Si algo me daría enorme satisfacción en mi vida es poder gobernar esta ciudad y servir al ciudadano. Adentro de la Policía Federal existen nichos, tribus, con complicidades con el delito organizado. Yo siempre dije que a los funcionarios habría que condenarlos a viajar una semana o un mes en esas condiciones. La vocación del kirchnerismo de dar pelea a este último momento va a estar. En ese último momento la vocación va a ser siempre encontrar el vericueto para lanzar una reforma constitucional. El macrismo es un espejo de corrupción y de sobreprecio en la obra pública monumental. No se puede insistir con recetas que han fracasado en el pasado. Esto Martín es Dios puro, 26 y medio de tasas, ¿quién puede invertir en la Argentina? Es una vergüenza. Acá se pensó que se iba a combatir la inflación y el déficit pidiendo de deuda. Un verdadero disparate. Bueno, queríamos recordar a Pino Solana. Todos saben, falleció producto del COVID. Él estaba como embajador en la UNESCO, UNESCO en Francia. Y Pino Solana, siempre tenemos un agradecimiento muy especial porque siempre trató muy bien a dos voces. Cada vez que lo llamamos para un debate, Pino Solana siempre levantaba la mano y era el primero en estar aquí, en este estudio a dos voces, que lo ha visto estar, debatir, plantear sus ideas a lo largo de toda la vida de A Dos Voces. Así que este es nuestro recuerdo, nuestro cariño para toda la familia de Pino Solana.